bueno vamos a ir a la siguiente misión, mirar que carra tío, parece un mustang tío, del 67 bueno un mustang, no un camaro perdón, tiene más pinta de camaro he estado por aquí explorando y cargando unos cuantos loquitos de esto, esta canción la conozco conozco esta canción vale, vamos a cargarnos a este tío le puse a seleccionar el arma y todo no, tío, que mi arma deberían cambiarle el sistema de seleccionarlas, algunas cosas tío, porque si no es una realidad vale, los lobos tío, atropellé unos lobos, aquí están que después todo esto puedo venderlo para comprar un montón de armas y cosas de esas pero esto es lo que no sé yo para qué se utiliza ni de qué va, ni nada aerovehículos, asomarse, cambiar resiento pues no sé si me da algo, no sé si sí, si no los reventé antes, a ver si me daba algo, pero que va vamos a ver que ese camión pase, no va a ser que me atropelle, tío vale, no sé que forca me detectó, pero tengo que ir a colarme aquí y robarme el taller este vale, el objetivo que tengo que ir yo es ese que está ahí vamos a tirar el freno de mano a aparcar mi carrazo, tío, mira, hostia, y lo dejé clavado, eh, mirad madre mía a ver si nadie me detecta por aquí, aquí hay alarmas, eh, ojo vale, ahora, ahora sí que la cosa pone seria, eh, porque no sé exactamente cómo va el tema aquí de alarma de momento no he desactivado ninguna pero tengo que aprender a manejar, veis, ya me asombramos acostumbrándolo a botoncito vale, pero aquí hay gente, eh no me voy a dejar que ningún cabrón desee llegue la alarma uff, qué suerte, tío, casi salta el cabrón ve, mira, este cabrón tiene un rifle con una mira avanzada me está detentando por ahí están detectando, tío, pero no sé de dónde ah, vale, es ese cabrón que está, eh sin comprobar la zona y todo, eh, que lo creo y digan que no estoy loco odio, tío, cuando pasa esto de saquear me pasa este rollo, tío que hay un cabrón, o qué hostia, qué susto me dio esa muñequita de las narices oye, hasta que ya hay otro me van a encontrar el cadáver, eh me la descubrieron, tío la alarma, no para ya lo he ligado, eh vale, el perímetro sur, el perímetro sur no sé cuál es el perímetro sur los veo con total claridad o sea, no ahora ese cabrón aguanta muchísimo venga, sigue viniendo hacia mi cabrón ahora sí uff dios, estaba todo tenso, tío, y nervioso porque no tenía ni idea de lo que como es que estaba pasando, tío si no sé, le hubiera disparado la alarma vale, esta alarma, sé cómo funciona dios supuestamente si consigo quitar estos campamentos así de sin sigilo me dan dinero uff, madre mía ahí está todo lo que no saquía no puedo cogerlo ya ya viene el tío, vale, dejarme esto qué es cuando tengo un francotirador ya verás, chaval uff, madre mía, vale, darme un segundo para que continúe ya loco, este no está amenazando ya está al tanto de que andamos por ahí vale, yo como arma secundaria tengo ¿cuánto dinero tengo? tengo 400, toca te las narices, ¿no? tengo muy poquito quería comprar esta mira para cambiarla por la otra que no me gusta nada la de punto rojo pensé que iba a ser como la de rainbow pero no es así, no es así, ¿no? así que nada, vamos a ver alternar detalles oh, vale, vale, vale entonces nada, vamos a ver no, eso no quiero ningún camuflaje o sea, no, mira, veis es lo que os digo entonces yo por ejemplo esta la tengo, la puedo ya poner directamente este revólver también esta como no tengo nada ¡hey! una... hostia, la baliga, el chaval esto sí que es un arma esta sí que me gusta ver y estas ya son tonterías de esta con camuflaje raro como siempre lanza granada y nada hostia puta vamos a organizarnos entonces a ver va a atacarte con todo lo que tenga no más es la guardia ay, mira esta chica puedo contactarla también y tiene un francotirador vale, vamos a hablar con este ahora que es la misión que venimos a hacer vale, tenemos que ir allí vale, ahora darme un segundo baja total esta tiene 10 bajas este tiene 0 vale, es decir que solo puedo tener 3 de estos ¿estos quiénes son? no disponible ¡hey! que guapo tío mira, tengo también estos compañeros y animales tío para que me ayuden ¡hey! mira este perro que chulo buscador a veces ataca y trae un arma máscara de enemigos cercanos oh, vale encima tienen habilidades que guapo mira tarda menos en recuperar tu salud logra 12 bajas en totales para desbloquear esta capacidad hostia que guapo tío vale, pues de momento nada oh tío que va a ponerme bien fijado en eso vale, entonces tenemos que ir a 500 metros vale, vamos hasta allí que es la primera gasolinera dijo vale, vamos a marcarla mapa aquí está vale, estoy en línea recta así que no pasa nada vale, aunque eso sí se dijo ¿no? bueno, te acabo a mí me vio mira, mataron a este tío no lo matéis usad balas de gozo usad balas de gozo derribadlo que no escape hostia, no, que ese cabrón hostia pero qué puñeta tío no sé qué acaba de pasar usad balas de gozo derribadlo ah, vale son esos cabrones los que me están disparando no veo nada estoy drogado bien, sí atarlo, bien qué puñeta acaba de pasar tío no sé si he muerto no sé qué puñeta chaleco antibalas chaleco antibalas es ideal para absorber el daño de las balas se compran en las tiendas eso lo sé tío pero no tengo ni idea de lo que acaba de pasar yo sencillamente estaba haciendo la misión tranquilo estaba callado, concentrado porque ahí a veces funcionan de una forma muy rara tío ah, no, mira esto forma parte de la misión vale no parece gran cosa no nos corresponde juzgar la purificación es esta noche llévalo hasta el agua ah, vale esta misión era así le decía yo es que no sé no me habían dicho nada solo así conoceremos la luz de Dios y cruzaremos su puerta hacia él este no no es tan bonito no es tan bonito no no debes amarnos John no dejes que el pecado te lo impida traeme ese este cabrón se acuerda de mi a pesar de lo que has hecho aún puedes salvarte no estás aquí por accidente o casualidad estás aquí con la gracia de Dios te ha dado un don ahora lo único que queda es saber si lo aceptarás o lo rechazarás debe alcanzar la expiación o la puerta del Eden se cerrará para ti y John sí, yo sé confesarás todos los pecados que hayas cometido no importa si son pequeños o insignificantes te los voy a sacar a ver si te mereces la expiación pero que puñeta tío si confesamos si confesamos ahora mismo estaremos bien ¿no? no solo lo empeorarás ¿por qué? porque una confesión sin dolor no es tal confesaréis los pecados después los llevaréis en la piel hasta que yo nos los arranque es algo hermoso a putos santitos hostia pero que puñeta los vecinos no es tal no es tal no es tal en la piel es tal no es tal no es tal no es tal ¡Hey! El padre, papis ¡Oh! ¡Sí, señor, tío! La purificación, misión de la historia La purificación, misión de la historia ¡Uf! La purificación, misión de la historia La purificación, misión de la historia Bueno, ahora con el pastor, tío Pero es que no tengo ni munición, no tengo nada No tengo nada en nada, chaval Debemos seguir luchando No llegarán a ese lugar Por aquí, agente Sabía que tendríamos problemas al no poder contactar contigo Menos mal que el señor me guió por el buen camino Te hemos recuperado Pero queda gente que necesita nuestra ayuda La secta está trasladando al resto de presos más adelante También tienen a Merle Se acaba el tiempo, coge lo que puedas y sálvalos Yo avisaré a nuestra gente Los necesitamos para poder sacar esto adelante Vale, 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 dame un segundo, hombre A ver, esos son los fusiles De Franco Para esos son amigos Uf, madre mía Es que ahora menudo lío, eh Ahora estoy un poco de... No sé Ni lo que estoy haciendo ¿Esto que son amigos o no amigos? Tienen un poco liado, eh ¿Dónde estáis, cabrones? ¿Pero quién puñeta está? Eso es un mortero Vale, quiero poner una cueva A la izquierda Vamos a meternos por aquí, a ver Vale, mortero, mortero Serán cabrones, tío ¡Fuea! ¡Fuea por vosotros! ¡Ja, ja, ja! Ya me han detectado, ¿eh? Dejarme cargarme el mortero Muérete, cabrón ¡Ostia, ostia, ostia, ostia! ¡Ostia, ostia, ostia! Me pide que sobreviva Una buena pregunta Una buena pregunta ... ... ... ... ... ¿Dónde están, tío? Hostia Hostia, es que me mataron, tío No me estoy enterando de cómo No sé, tío, hay cosas que no estoy entendiendo Aún de momento Pero muy bien, ojo Hola, vamos a ver si sobrevivimos aquí Hemos enviado un helicóptero para recogerte Aguanta hasta que llegue Mira, una bengala Pronto llegarán más santitos No, no, no No sé por dónde los jóvenes están viniendo ¿Qué cojones está lanzando un cuchillo de mierda por aquí, tío? Eso sí, tío, que mola matar a estos muñequitos Hostia, hostia Hostia De la escopeta, tío Es un cabrón Arriba, compañero Ah, hostia No, va a tu casa, me ha metido ese cabrón Al helicóptero, tío Ya marcho, ya marcho Venga, vámonos de aquí, tío Dímelo a mí, cabrón Te plantaste ahí y nos salvaste el culo A saber qué pretendían hacernos esos cabrones Nada bueno, eso te lo aseguro, ¿eh? Ir de esa actividad Uh, tomar un regalito, cabrones Ahora ya sabes a qué nos enfrentamos Nos retienen contra nuestra voluntad, agente Sé que estás buscando a tu compañera Pero Forsen es solo una parte de toda la comunidad que necesita nuestra ayuda Cuando seamos lo bastante fuertes, liberaremos a todos los prisioneros Te lo prometo Wow, tío ¿Cuándo vamos a aterrizar aquí? Madre mía, tío Qué liada, ¿eh? Qué auténtica liada Joder, Dios Uf, misión completada La purificación Completado Vale, pues ya está, ¿eh? De momento nada, vamos a dejarlo aquí Y ya pasaremos a la siguiente misión Gracias 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 Gracias